Aquí presentamos los 5 mejores regalos para los amantes de las motos. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Garmin Zumo 595 Lúmenes Estados Unidos. Monte este profesional general y aprecie el paisaje pero sin obtener galpón en ningún momento. Deje que este navegador lo lleve a su ubicación de manera segura y eficiente. Alertas para conductores de vehículos sobre curvas cerradas, cruces de grados, radares. Controle la música desde un reproductor MP3 o un dispositivo inteligente, y también reproduzca las soluciones de canciones de Spotify. El dispositivo se puede emparejar con un teléfono móvil. El sonido de una bicicleta de alto desplazamiento puede ser extremadamente alto, asegura tu audición con estos dispositivos que cuentan con filtro cerámico y nos permiten escuchar voces así como ruidos naturales sin problemas. Defensa contra picos de ruido de disparos de armas para uso en actividades deportivas de caza y tiro, el mejor filtro de cerámica del mundo, permite la comunicación. La frecuencia de la voz y la naturaleza parecen claramente distintas. Ajuste universal para uso diario, cómodo termoplástico y pua alergénico sin silicona, con cilindro de tubo de aluminio liviano para mantener constantemente sus tapones para los oídos seguros en su bolsillo. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Punto. Sena Spand 02 Interfono y Auricular Estéreo. A pesar de lo rápido que vayas, interactúa siempre con tus buenos amigos con estos intercomunicadores de primera calidad con una serie de distancia de aproximadamente 900 metros. Perfecto para usar en todas las condiciones climáticas resistente al agua y al sudor. Comparta, hable y también diviértase. Comparta música, haga llamadas, hable por el intercomunicador, variedad de 900 metros. Compatibilidad entre amigos asegurada gracias al protocolo universal Intercom. Número 2. Noco Genius G 26000 Estados Unidos. No hay nada peor que quedarse sin batería a la mitad. Actualmente, simplemente comience a facturar la batería de su motocicleta con este gran cargador de batería global con una tasa de carga dos veces más rápida que otras marcas. Diseño ultra seguro con innovación a prueba de chispas, además de polaridad inversa y también protección contra sobrecargas. Voltaje de entrada del aire acondicionado 110 a 120 VCA, 50 a 60 HZ. Factura de forma segura la batería de maquinaria de automóvil, acuática, recreativa, deportiva y de jardín, además de las baterías de objetivo básico y de ciclo profundo. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. GoPro Hero 6 videocámara de acción. Ahora grabar momentos maravillosos en la cancha será un viento. Utilice esta GoPro para grabar actividades de corta duración con su cámara de interpretación 4K de 12 megapíxeles. Videoclip 4K 62.7K 120.440 páginas 120.080 páginas 240 y mucho más. Estabilización avanzada de videoclips. Captura de imágenes RAW y HDR. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. ¡Gracias!